Y eso dice, con sabor Para todos esos amores que dejaron huellas en el corazón Sentimiento Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan venas y dolor Tú te has ido y has dejado tu vacío Está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado tu vacío Está frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Y para mis amigos de la Tatunga Ambato, Río Bamba Y allá en Cuenca, con cariño Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan venas y dolor Tú te has ido y has dejado tu vacío Está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado tu vacío Está frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Y para todos mis amigos Palmas bailando Con las palmas arriba Palmas, palmas arriba Con sabor 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 Con sabor